Bienvenidos a la explicación de cómo funciona el validador. El validador básicamente es un filmador de las cosas que ustedes están explicando, incluyendo la imagen de ustedes. Veamos de poco cómo uno lo ejecuta. Lo primero es que tienen que ir dentro del módulo del curso a la parte Test, Rendir. Con eso van a estar acercándose directamente a la parte donde lo pueden ejecutar. Cuando ustedes se acercan a esta parte, les va a dar la posibilidad de elegir cuál es la prueba que quieren rendir. En este caso, por ejemplo, si ustedes están preparándose para rendir la prueba número 2, yo elijo la prueba número 2 y se me va a presentar el control de avance, que es esta hojita de acá que tiene cada uno de los temas que me tocan, los tópicos que me tocan, e indicando cuánto llevo ya del avance que necesito. Primero, el primer número que aparece es el número mínimo de ejercicios que hay que resolver para poder dar este punto de acá. En este caso aquí aparece un 3, normalmente 6, podrían ser más. Este es el número que tienen que haber desarrollado, completado. Acá les indica cuántos llevan creados. Acá lleva 3, acá lleva 2, etcétera. Incluso acá se crearon 4. Uno puede crear más de lo que el mínimo requiere, pero tiene que resolver también ese número. Y acá después aparece el porcentaje de avance. ¿Cuántos, cuánto por ciento de avance lleva cada uno promediado? Este es el promedio de cada uno de estos tres. Lleva en promedio 66,7 por ciento avance. En consecuencia, todavía no está listo. En cambio, el de acá, el 100 por ciento, todos están listos de los tres y está ya en verde, indicando de que este ya está en condiciones de poder ser validado. Pero como no están todos en verde, este botón aquí me aparece como azulino, de modo que me está indicando que yo no lo puedo ejecutar. Si es que ustedes tienen todos completos, aparecen todos estos cuadros en verdes y este botón aquí aparece en azul, significa que yo sí lo puedo ejecutar. Si yo quiero validar, hago clic en este botón y se me va a abrir el validador para poder ejecutar, en este caso, estos cinco ejercicios. Ahora, si yo quiero probar antes, yo recomiendo no usar el validador así, sino jugar un poquitito antes. Ustedes también pueden jugar directamente con el validador y no filmar o no usar el video que están filmando. Pueden irse directamente a este botón práctica, que les va a abrir el validador directamente y van a poder, en consecuencias, comenzar a jugar un poquitito y ver cuáles son las propiedades. Veamos cómo funciona esto. Si yo entro a la parte práctica, se les va a abrir esta página de acá. Veamos qué es lo que es esta página. Este es el validador propiamente tal. Acá tienen las distintas instrucciones de las cosas que hay que ir haciendo y que vamos a explicar en este video. Veamos la estructura. Acá hay un espacio vacío que vamos a ver al estilo se va a aparecer un número, que es el número que describe el video que están filmando. Acá está el botón Start, que es el botón para iniciar la filmación. El minuto que ustedes la oprimen, este botón, el proceso va a comenzar a primero hacer una fase intermedia de preguntar algo y después ejecuta realmente la filmación. Está el botón para detenerlo, que ahora está desactivado porque no está corriendo ninguna filmación. Está la imagen de ustedes. Importante, la imagen debe ser a lo menos un 50% de la altura. Aquí, si ustedes se fijan, yo tengo algo así como un 60% de la altura y debería estar más o menos centrado. Si ustedes quieren mirar a la cámara, tienen que mirar la lucecita que está al lado de la cámara y van a estar mirándome directamente. Si ustedes están mirando la página como la utilización de ahora yo, ustedes no van a estar con la vista directamente de contacto. Acá les aparece su nombre. Acá les aparece el tema. Aquí les aparecería, por ejemplo, el problema número 2. Y aquí les aparece, en este caso, dos ejercicios. Tienen nombres fantasía para poder sencillamente tener algunos. Y es importante que aquí ustedes lo van a ir largando. Ustedes hacen clic en cada uno y les va a aparecer un clic acá al lado indicando que fue seleccionado. Y acá les aparece el ejercicio correspondiente. O sea, yo ahora, por ejemplo, si lo quiero iniciar, hago clic en el Start. Y después de haber hecho eso, me va a aparecer este cuadro acá al lado. Este cuadro me pregunta qué es lo que quiero filmar. Me da la opción de algunas aplicaciones particulares o toda la pantalla. Les pido que elijan toda la pantalla. Significa que ustedes van a filmar todo lo que se está viendo en la pantalla, que es la idea porque el programa está diseñado de esa forma. Ustedes hacen clic acá para poder continuar. Este botón está desactivado porque no ha sido elegido todavía aquí. Ustedes eligen esto de acá y el botón acá al lado se va a activar. Se activó. Aquí se nota que fue elegido. Está con este marco gris. Y acá está este botón para poder ser ejecutado. En el minuto que ustedes aprieten acá, se va a alargar este reloj. Entretanto, ya se generó el número que caracteriza a este video en particular. Este número es único. Cada video va a tener un número distinto. Consecuencia, este es el número que identifica y que dice que se trata todo de este video. Cuando ustedes están trabajando después para ingresar el link para este video. Entonces, una vez que ustedes apretan acá, lo próximo que van a tener que hacer inmediatamente es apretar aquí eligiendo cuál de los ejercicios quieren llamar. Lo pueden hacer en cualquier orden, no importa. Pero tienen que ir eligiendo los todos o los que van a hacer en el tiempo que ustedes tienen a disposición. Lo habitual es que está calculado en un minuto, en 60 segundos por ejercicio. No acá en este práctico, porque este práctico es sencillamente para jugar, para poder llegar rápido a algo. En consecuencia, aquí corre 15 segundos, se cierra y graba el archivo para que ustedes puedan ver si se generó correctamente. Así que, mi recomendación aquí cuando están jugando con eso, aprieten el Start, lárguenlo acá, prueben un poco acá y esperen los 15 segundos y después vayan a ver bajo el Descargas, Download, si se generó el archivo y si el archivo está en condiciones de ser visto y está disponible para poder ser enviado a la página web. Ok, entonces ahora en el minuto que ustedes aprietan acá, va a aparecer esto que ustedes activan ahora el ejercicio y aquí les aparece el ejercicio. Veamos eso en Live cómo ocurre. En este momento acá lo tengo corriendo, ya lo hice correr, está detenido. Este es el validador en el modo de demostración solamente, pero ya tiene todas las cosas que necesito. Voy a apretar el Start y ¿qué es lo que va a aparecer ahora? El área donde me está preguntando cuál es la zona que yo quiero. Entonces yo elijo esta zona, porque son los bordes grises, se activó el botón compartir y ahora yo aprieto el botón compartir y ahora está funcionando, el reloj está caminando y yo aprieto acá y aquí me apareció el ejercicio. ¿Y el ejercicio qué lo contiene? Contiene aquí lo que habíamos visto, la ecuación, lo que ustedes despejaron, la parte traducida, los distintos valores y aquí en este minuto aparece cómo despejaron, aparece la tabla de traducción, aparecen todas las conversiones que hicieron, está toda la información para poder ir explicando. O sea, ustedes acá tienen toda la información. Entre tanto aquí como es un demo a los 15 segundos se detuvo y entre tanto acá se nota, ya se generó un video. Consecuencia ya pueden ir a mirar este video y ver cómo se generó, ver si el audio está bien, si la imagen está bien, etc. Volvamos ahora a la explicación. Veamos entonces ahora cómo uno hace estas distintas preguntas. O sea, por ejemplo, lo primero es explicar cómo se despeja. Me voy al campo de despejar, donde está la ecuación, y ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora, recordemos, tengo poco tiempo, tengo que ser expedito y demostrar que yo domino el tema y no que empiezo a pensar qué estoy haciendo, tengo que saber exactamente lo que estoy haciendo. Entonces acá en esta línea, ¿qué se hizo? Acá tengo la ecuación original, se multiplicó por esto de acá, lo cual significa que a este lado va a quedar multiplicando y a este lado a dividido por b más x se va a simplificar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, muestran esta ecuación con el mouse, esta ecuación con el mouse que está aquí en este recuadro, dicen multiplico, de hecho aquí están puestas las palabras. Esta ecuación, no la lean, no digan y igual a a, digan esta ecuación y muéstranla con el mouse. Después dice, indico lo que voy a hacer, multiplicado con, si fijan me voy directamente al terreno, esto multiplicado con, me da que al lado, acá ya está el resultado, al lado izquierdo, se me queda multiplicando y al lado derecho, se me simplificó. Me queda esta ecuación. Y me voy a la próxima. Divido por i, me queda este lado de acá, esto, y acá me queda a dividido por i, etc. Directo, rápido, porque lo que queremos es ver que realmente ustedes lo dominan, no que tienen que acordarse lo que alguien les contó, sino que ustedes saben exactamente lo que están haciendo. Por eso el tiempo es corto para realmente hacer que ustedes no empiecen a pensar, sino vayan directamente describiendo cuáles son las operaciones que se supone que ustedes entienden y cierran. Eso es la parte de espejar. Esta es la parte más enredada en el sentido de que hay que mostrar directamente distintas ecuaciones y con el mouse para todos lados dentro de la parte de espejar. No tienen que navegar a través de la página en todos lados. En la parte de traducción tienen que mostrar, yo despejé esta ecuación, esta es las conversiones, no tienen que leerla, no digan la ecuación esta es igual, no. Esta ecuación de acá, con esta tabla de conversión, me dio esta ecuación. Listo. Vamos a la próxima. Las conversiones. En las conversiones, aquellas que son directas, que es MKS lo que está acá, pero está en otras unidades, basta que las muestren. Aquí yo, por ejemplo, pasé de centímetro a metro. Listo. Aquí pasé de milímetro a metro. Etcétera. Pero la que sí les pido que hagan un poco un esfuerzo mayor, tienen que hacerlo, obligatorio, es en las que son compuestas. Kilómetro partido por hora. Los kilómetros los pasé a la unidad de MKS, mil metros. La hora lo pasé a la unidad de MKS, tres mil seiscientos segundos. Resultado este. Listo. O sea, directamente explicar en la ecuación cuáles fueron los distintos pasos que ustedes hicieron. Y finalmente tenemos los cálculos. Indican esta era mi ecuación, estos eran mis datos, que están acá arriba, la ecuación que está al otro lado, y reemplazando me da. Listo. Eso es básicamente mostrar que uno sabe exactamente de qué cajón lo sacó, en qué cajón lo puso, y qué resultado obtuvo. Esa es la explicación de la operación. Ahora, después que uno elige el primero, elige el próximo, se va a aparecer acá, y tiene que esperar, no aborten antes, porque se pierde el video, tienen que esperar hasta que termina. Que el tiempo se acabó, pasaron los tres minutos, y les va a aparecer este cuadro, que es muy importante, que dice que el archivo fue generado exitosamente, y que el código del archivo es este. Es el mismo número que está acá. Aquí lo puse con rojo, en verdad aquí sale con negro. Y es el mismo número que está aquí, que es el que yo voy a usar después, en el próximo paso. Y acá está el link a la película, que a ustedes en este minuto los recomiendo revisar. Tienen que revisar. Está la imagen clara, ustedes están visibles en la cara, el audio está correcto. Si no tiene audio, no sirve. Es como no haberlo filmado. Tiene que estar bien el audio, o por lo menos suficientemente claro. No pongan música. Con música después uno no puede escuchar, y yo les voy a desvalidar el audio. Hay gente que le pone música, porque lo considera muy entretenido, y después uno no puede entender lo que la persona dice. En consecuencia, en ese minuto, el video no es válido. Pasa a ser no aceptado. Si ustedes llegan a abortar, aprietan el botón stop, les va a aparecer abortado por el usuario, no se generó el video. ¿Ok? En ese caso, no van a encontrar el video después en su archivo. Y después tienen que subir el video. Para eso tienen que tener una cuenta en YouTube, o alguien tiene que tener una cuenta en YouTube que ustedes conocen. Da lo mismo, no tiene que ser propio. Entonces, aquí abren esta parte que dice upload video. Con esa camarita aquí se abre en este menú, eligen upload video. Seleccionan el archivo, se van a download o descargas. Los archivos tienen esta forma. Y, de hecho, para el mismo caso, para la misma segunda prueba, ustedes pueden haber generado varios. Revisen cuál es el que más les gusta. Y ese ustedes lo envían. No es sencillamente el primero o el último. Es aquel que ustedes consideran que les salió mejor. Los tests aparecen con otro nombre. No los confundan. No envíen un test, porque va a ser desvalidado. Sino ustedes tienen que tener claro que están enviándolo. Ahora, además hay una protección. Si ustedes tratan de ingresar este número de acá, el sistema les va a indicar que no existe. Los tests no son registrados. En cambio, este número de acá es revisado por el sistema de que realmente exista. Y entonces, es aceptado solamente si el número fue entregado. Después, les va a pedir que ustedes escriban el título. Estas son las ventanas de YouTube. Les pueden cambiarle el título, poner la inscripción. Eso me da lo mismo. No tiene ninguna relevancia. Van al Next. Les va a preguntar si es para niños o no. O sea, podrían dejarlo para niños, porque no tiene ninguna cosa complicada. Pero yo lo pongo normalmente no para niños, para no complicar las cosas. Y después van a la parte de los elementos. No es necesario poner ningún elemento. Pero sí es importante en la visibilidad. Ustedes pueden ponerlo en público o lo pueden poner en privado. Si lo ponen en público, quedó automáticamente visible. Yo lo puedo ver, lo puedo corregir y se acabó. Si ustedes lo ponen en privado, acaban de tener que autorizar a ese correo. No a otro. A ese correo. Billy.h.gerber.gmail.com porque como YouTube cobra, si yo usaría mi mail habitual, tendría que estar pagando. No me interesa estar pagando. Por eso sí que yo uso mi Gmail que tengo. Ustedes ingresan esto, autorizan a ese Gmail, y yo lo voy a poder ver. Ahora, algunas veces hay problemas. Esta parte del privado, algunas veces funciona, algunas veces la gente tiene N problemas. Si llegara el video a no estar disponible, a la fecha que se terminó el semestre, y que yo tengo que ingresar las notas, ya no hay vuelta. O sea, es como que nunca lo he entregado. Así que, las últimas entregas, háganlas siempre públicos, para que no corran ningún riesgo. Las intermedias, en que ustedes lo pueden cambiar al final, lo pueden poner como privado, y tratar de ver si se les cuida con este mail, que no tengan problema. Así que, pueden jugar con el tema privado, pero cuando ya estamos en los últimos dos días, antes del cierre del semestre, para no correr riesgo, y tienen algún video todavía pendiente de corrección, pónganlo en público, de modo que no corran ningún riesgo de que yo no lo ponga. ¿Ok? Una vez está publicado, acá ya les aparece el nombre del video que vamos a necesitar. O sea, es un pop-up que aparece al final. Hay dos formas. Este que dice youtube.be, de Bélgica, que tienen ellos, están aprovechando, digamos, Bélgica para esto. Este es el código. Este es el código de atrás, el código del video de ustedes. En ese caso, ustedes pueden ingresar al sistema, este link, o el oficial, el cuando entran a la página web de YouTube, en que dice www.youtube.com watch, signo de interrogación, B corta, igual, y aquí está el código famoso, el mismo código que tienen acá. ¿Ok? Todo eso son HTTPS para poder verlo, si ustedes quieren consultarlo. Y después, al final, van a la misma hoja de la parte de las pruebas, y lo ingresan ahí, porque abajo de esa hoja, hay esta línea de acá atrás, que sale, acá está todavía, se alcanza el plazo, ¿se acuerdan que en la hoja arriba salía el plazo que tienen que tener? Aquí sale donde ingresar el link, que es el link que tienen de YouTube, este mismo link, aquí lo tienen que ingresar de esa forma, y acá tienen que ingresar el código, el código del video. ¿Ok? Y en este minuto lo envían. Este botón está inicialmente desactivado, no lo pueden activar, hasta que ustedes filmaron. Ahora, la página misma de la prueba, si ustedes la tienen abierta, mientras están filmando, no va a haberse enterado, o de que ya filmaron. Así que ustedes, si ya filmaron, ya tienen un video válido, recargan esta página, y este botón va a pasar a estar en verde. Ahora, ustedes ingresan uno, y en ese minuto lo ingresan antes de esta fecha, y esta hora, y este entonces es válido. Ahora hay que tener un par de cuidados, que están listados acá. Entonces, lo primero, es importante tener en cuenta, que el formato del link, que exista el video, es importante que respeten exactamente este formato. ¿Ok? Este formato de acá, o el otro. Ningún otro. De hecho, el sistema, si no, se los va a rechazar. ¿Ok? Entonces, es importante. El código tiene que existir, tienen que haber filmado ustedes, este código acá. Si ustedes filmaron un video que no es válido, porque lo abortaron por cualquier cosa, que alguna cosa pasó, que está mala, este, o no corresponde a la prueba, de hecho, este acá, no va a ser válido. Así que tienen que tomar el del video que están subiendo, no de otro. Y lo tienen que hacer dentro del plazo. Ahora, hay distintas situaciones que se pueden dar. Ustedes, por ejemplo, dieron la parte privada, y no se los aceptó. Entonces, yo acepto que después ustedes vuelvan a hacer el ingreso. Tienen que, eso sí, ingresar exactamente el mismo link, con el mismo número nuevamente, y se les va a respetar la fecha original. Ahora, eso todo dentro del plazo, que significa hasta el cierre del semestre. Cuando yo digo, ok, ahora yo corrijo y subo las notas. Si es posterior a esa fecha, ya no lo van a poder ingresar. Va a estar bloqueado el ingreso. Si lo hacen entre medio, yo, por ejemplo, me lo ingresaron un día martes. Yo el miércoles me di cuenta que no correspondía, que no lo puedo ver, que está bloqueado. Les voy a rechazar el video, indicando que es un problema de forma, que no hay acceso, y ustedes lo pueden volver inmediatamente a ingresar. Y todavía va a ser el martes como fecha de entrega, aunque esté ya pasada la fecha normal. Ahora, hay varias otras cosas que hay que tener presente, es que llevan a que no es válido el video. Por ejemplo, si en el minuto que yo quiero corregir no existe, ustedes lo borraron, automáticamente pasa a que es como que nunca lo han entregado. Sigue en ese minuto con la nota mínima. No ha sido entregado. Si el código visible en el video no corresponde al que se ingresó, automáticamente pasa a ser un video que no es válido, es como que no lo han entregado. Así que no sirve usar el código de otro. Me doy cuenta inmediato porque cuando voy a corregir, me sale la información que tengo que corregir, me va a salir algo que no corresponde, y el sistema me va a decir, este video no corresponde al número que fue ingresado. Lo otro importante es que la imagen se aclara, que se vea la cara a lo menos 50% de la altura, que esté centrada, y lo segundo, que es el audio esté correcto, porque si no, en todos estos casos, él va a ser como que el video no fue ingresado. Así que si el audio no está, falló, lo voy a entregar rápido para poder cumplir el plazo, es como que no lo entregaron. Así que cuídense con ese tema. Y eso con eso queda a ser corregido. Aparece dentro de las notas y ustedes pueden volver a filmarlo para poder nuevamente subir la nota en caso necesario, pero o hacer la subjetividad correspondiente dentro del plazo del semestre. Ok, éxito.